¡Vamos al Estadio de Vallecas! ¡Hoy que viene, que viene en Sevilla! ¡Y quién está ahí! ¡El once inicial del Rayo Vallecano! ¡Y este es el once del Rayo Vallecano para jugar de inicio! ¡Con el trece, Lili Triasque! ¡Con el veinte, Mayu! ¡Con el dos, Manas! ¡Con el cinco, Alejandro Catena! ¡Con el diez, Bebe! ¡Con el ocho, Oscar Treja! ¡Con el doce, Unai López! ¡Con el dieciocho, Álvaro García! ¡Con el nueve, Enteka! ¡Y con el rex, Falcao! ¡Vamos a animar el Estadio de Vallecas! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Así county, ustedes haviado el activity de holdings que está enatif! ¡Buenen 넘 binoculteria, Edna Tu! ¡Key? ¡ major! ¡Preis, Interna! ¡Vamos a animar el lance ahora de la parte de este H instruments en este Hàpacano! ¡Un volumen! ¡Un volumen! ¡Un volumen! ¡Un volumen! ¡Un volumen! ¡Gracias! 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 ¡Bone el Rayo Vallecano! Por el 3 Patienten. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!